La Liga Rizalaldense de Fútbol sigue promocionando a las diferentes categorías que hacen parte de los nacionales organizados por la de fútbol. Recientemente, durante esta mañana, el alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, hizo la entrega oficial de los uniformes como patrocinador oficial de este grupo de la Selección Rizalda que estará en un certamen nacional. Les contamos en la siguiente ronda. El alcalde Diego Ramos resaltó el trabajo que ha venido haciendo esta Selección Rizalda en las diferentes competencias. Además, indicó que es importante apoyar a un grupo de jugadores de los cuales el 70% hace parte de la región. Una vez más, estamos nosotros dando un aporte de 25 millones de pesos para la participación de la Liga. No olvidemos que ellos fueron los campeones de la Copa Ciudad Pereira, una gran representación. El 70% de estos jóvenes son del municipio, el técnico es del municipio. Entonces, con mucho orgullo, estamos colocando ese granito de arena para que ellos vayan a representar también tanto al departamento como a nuestro municipio. Por su parte, el presidente de la Liga de Fútbol celebró esta inversión realizada por el municipio industrial, ya que según él, es la primera vez que un gobierno apoya a una Selección Rizalda para afrontar un campeonato nacional. Es la primera vez que un municipio del departamento le da un apoyo tan significativo a la Liga Rizalaldense. La indumentaria toda, los uniformes de competencia, de presentación, de descanso, los ha aportado el alcalde Diego Ramos. Para nosotros es una ayuda muy grande y de esta manera la alcaldía de Dos Quebradas y la gobernación del departamento de Rizalda son los únicos patrocinadores de nuestra Liga. Llama la atención que la mayoría de los deportistas de esta gloriosa Selección Juvenil son de Dos Quebradas, el cuerpo técnico. De manera que con esto estamos demostrando descentralización, que el departamento de Rizalda tiene importantes municipios que le aportan deportivamente a la Liga como el municipio de Dos Quebradas y que además el ente gubernamental, el alcalde Diego Ramos, ha apoyado no solamente con escenario, sino con la indumentaria deportiva para que estos muchachos representen muy bien a nuestro departamento. Wilson Cano, entrenador del equipo, manifestó que esto es un premio al esfuerzo y compromiso que han tenido los jugadores con el departamento en el momento de representar a Rizalda en las diferentes competiciones. Agradecerle al alcalde Diego Ramos por ese inmensa respaldo hacia la Selección, hacia la Liga, hacia un comité ejecutivo encabezado por Don Artidio que ha hecho grandes cosas a nivel de Selección y ahora con este gran respaldo nos obliga a nosotros, nos da una responsabilidad más para sacar el fútbol rizaraldense adelante y ahora con este esfuerzo de la alcaldía Dos Quebradas. La selección Rizaralda Juvenil estará viajando este domingo a Bucaramanga para afrontar el zonal de su categoría, que servirá además como clasificatorio a Juegos Nacionales 2015.